Sí, bájame de nuevo Ah, cuatro millones ya Cuatro millones Vamos, coño Me cago en todo ya Cojones, ya tocaba Ya tocaba, ¿no? Creo, ¿eh? Creo Qué frustrante Ahora, silencio total Silencio total No voy a hablar, no voy a decir nada De hecho, me voy a mutear Bueno, no, no me voy a mutear Sí, lo voy a mutear Sí, lo voy a mutear Gracias por ver el video Gracias por ver el video